¿Qué dices? ¿Qué dices? Te viven diciendo que pierdes tu tiempo conmigo, mi amor ¿Con qué derecho dices de mí? Que yo no merezco ni estar un momento cerquita de ti La gente invidiosa se baila de cosas para hacerme suerte Pero eso no importa, yo sé que me toca luchar hasta el fin Te quiero Si ya no puedo No tengas miedo Que un poco lleno Y ahora es feliz Es feliz porque te quiero mucho Es feliz porque te lo mereces Eres feliz y yo te lo aseguro Es feliz cuente lo que cuente Mi reina Tú sabes Tú sabes Que soy para ti Mi reina Tú sabes Tú sabes Que soy para ti ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde están los dioses? ¿Qué? ¡Dios ¿Lo ¡Vaya que sabor! ¡Jondré! ¡Repítelo, loca! ¡Ay, Barrancanobas! ¡Loco, te quiero! ¡Loco, te quiero! Tú y yo sabremos que tratarás Ya sé que peleemos, pero eso en el sueño lo logró Cómo me quieres, te tratas mal Ya sé que no sé de qué es que no puedes lo nuestro acabar Ya todas quieran, quieran, quieran ser algo para mí Porque eres la dueña de mi vida y quieran ser algo para mí Te quiero, si yo no puedo vivir sin ti Te quiero, no tengas miedo, en poco tiempo Te haré feliz, te haré feliz porque te quiero mucho Te haré feliz porque te lo mereces Te haré feliz, yo te lo aseguro Te haré feliz porque te lo cueste Mi reina, yo soy para ti, lo mismo que tú eres para ti Mi reina, yo soy para ti, lo mismo que tú eres para ti Mi reina, yo soy para ti, lo mismo que tú eres para ti Mi reina, no jugué de mí, tú sabes, eso es para ti, tú sabes Soy para ti, soy para ti, lo mismo que tú eres para ti Quiero manifesto ahora, quiero manifesto ahora, que tengo mi alma de fiesta Mi reina, yo soy para ti, lo mismo que tú eres para ti, lo mismo que tú eres para ti Y toca Lucas de Angón Y toca Lucas de Angón Y toca Lucas de Angón Mi querido compañero Nos llevamos a este pueblo dentro de mi corazón Quiero que sepa Colombia Quiero que sepa Colombia Quiero que sepa Colombia Que esta tierra que está buena Que orilla de Magdalena Que está barranco de loda Que está barranco de loda Que está barranco de loda Arilla del Magdalena Yo que soy persona buena Con seguimiento profundo Que Dios bendiga a todo el mundo Los que estamos en esta noche Y sin lujo y sin reproche Les voy a manifestar Tan contento el Bernayán Algo les voy a decir Ya me toca terminar Pero no me quiero ir Porque me siento feliz Cantando a la que haya ustedes A los hombres y mujeres De este pueblo tan querido Y hago un verso bendecido Cuando le pido a Jesucristo Ese es mi Señor bendito Y le voy a pedir ahora Le voy a cantar en sonora Lo digo confundamente Y de todo el departamento Viva barranco de loda Un carajo Se los estoy anunciando Y es triste para mí Se los estoy anunciando Y esto es triste para mí Que el tiempo se está acabando Y yo no me quiero ir Que el tiempo se está acabando Y yo no me quiero ir Que el tiempo se está acabando Y yo no me quiero ir Que el tiempo se está acabando Y yo no me quiero ir Que el tiempo se está acabando Y yo no me quiero ir Que el tiempo se está acabando Y yo no me quiero ir Que se van en mi corazón Muchas gracias Barrancoloba Dios me los bendiga Chao